No sé por quién voy a votar este año. Por María Elvira. Es que hay tanta gente y tantos candidatos que al final uno no sabe si es que va a votar por uno o cómo va a votar, le va a hacer buen trabajo. Por María Elvira Salazar. Votemos la película. Yo no sé si es da por quién votar. Por qué. Imagínense. Por María Elvira Salazar. Mira esta. Esta soy yo, María Elvira Salazar. ¿Sabes qué? Tal vez ni voten. ¿Cómo tú vas a decir eso? ¿Estás tú loco? Hay que votar. La juventud sobre todo tiene que votar e involucrarse en el proceso político. Estos izquierdistas están vendiendo que el socialismo es algo noble. Eso es mentira. Lo noble es la democracia y la libertad. Así que hazme el favor y ve y vota el 6 de noviembre. Y vota por María Elvira. Que yo sí sé lo que es la libertad y la democracia. La verdad es María Elvira. Tengo una corazonada. María Elvira.